Es una cosa y no está aquí atento de nosotros. Alineada de aclimatación. Vamos al refugio Wimper. Miren cómo está. Cinco mil. Y está completamente cerrado. Aquí es el camino del castillo. Si vamos a hacer campo alto, pero con estas condiciones no vamos a poder. Entonces vamos a salir hoy en la noche como a las 11. Para intentar la cumbre. A ver qué dice el creador. Después de 7 años. Vamos a ver mañana. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?